No más salivarán por otro mar Dice el amor que me comía No más salivarán por otro mar Jurando en el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Jurando en el que vio por ella Que es la sienta, fú, tiene un mundo Ay, 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 ay Baloma, ay, 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 ay No te olvides Las piedras jamás Ay, 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 ay Paloma Que van a saber De amores No te olvides Ay, 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 ay Ay, ay, ay Una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con su puertita de par en par Jurando que esa paloma No es otra cosa más que su alma Y jurando en el que vio por ella Tras de su muertela Tras de su muertela Fue llamando Y jurando en el que vio por ella Paloma 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 Que van a saber De amores Que van a saber No es otra cosa más que suurir No es otra cosa más que su alma Eso es una ¡Gracias!